El aprendizaje a nivel europeo me dejó muchas cosas, siempre positivas. Negativa puede ser alguna lesión, pero fueron muchas más positivas que negativas. Tuve la posibilidad de jugar en el mejor fútbol de Europa en aquel momento, que era el italiano, en la Serie A. Después el español, en segunda, después cuando ascendimos en primera. Y la verdad que son aprendizaje y experiencia que lo vive uno solo. Como anécdota es enfrentar a grandes jugadores en esa época, que uno quizás lo veía por televisión. Jugadores como Ronaldo, como Batistuta, como Zidane, como Nézbe, como Del Piero, como Beca. Mismo Cristiano Ronaldo, Messi cuando estuvo en España. Entonces, son las anécdotas que te quedan de poder presenciar y jugar esos partidos en frente de ese nivel de jugadores. Y también de pisar los mejores estadios del mundo. La verdad que mi experiencia en Huracán Lacera fue buenísima, fue positiva. En aquel momento estaba en una posición en la tabla complicada. Y bueno, con trabajo, con el plantel que había de jugadores, la verdad que eran unos fenómenos. Fue mi primera experiencia como técnico. Algunos jugadores yo los había enfrentado como jugador. Y la verdad que, bueno, el respeto de ellos hacia mí fue increíble. Al igual que el respeto del hincha del Huracán. Siempre me trataron muy bien como los dirigentes. La verdad, no me puedo quejar. Terminamos clasificando para los play-offs. Quedamos afuera con Crucero del Norte. Y después, al otro año, armamos un muy buen equipo. Arrancamos, la verdad, muy bien. Con muchas ganas. Y bueno, son decisiones que uno toma en ese momento. Yo lo dije en aquella etapa que me fui. Porque, bueno, tenía unas diferencias ideológicas con el presidente. Al cual respeto mucho y le estoy agradecido. Porque él fue el que me dio la... El único que me dio la posibilidad de poder arrancar como técnico, que era lo que yo quería. Y en Mendoza, ¿no? Más allá de esa diferencia ideológica que tenía con el Rafa. Que fue solamente eso. La verdad, como te dije antes, agradecido a él. Nunca nos faltó nada. Y no quiere decir que me fui peleado o estoy peleado con él. Al contrario. El día que nos encontremos, seguiremos tomando café con él y con los dirigentes que siguen estando ahí en Huracán. Con el Manteca. La verdad que no me puedo quejar. Y soy un agradecido al Rafa y a la gente de Huracán por esa posibilidad que lo viví y lo disfruté.